¡Suscríbete! En la comunicación es muy importante que des la cara, es muy importante que digas las cosas y te hagas responsable por las que denuncias también, por las informaciones que vas recibiendo a través de tus fuentes. Es importante dar la cara, esta es una parte capital del negocio en el que uno está. Entonces yo creo que para inicio y para mi gusto Manola TV es un personaje que tiene muy poca credibilidad y muy probablemente Manola TV se alimenta de narrativas que le dan. Muy probablemente ese que estamos escuchando no sea Manola TV precisamente, pero el hombre ha vuelto a dar de qué hablar. Recordemos que hace unos meses atrás la gente de Alofoque pues hicieron ahí un programa del famoso martes conspirativo, si era el Santana, esparció la especie ahí de que el señor Aneudi Santos pudiera ser, nuestro amigo Aneudi Santos pudiera ser Manola TV. También en esa narrativa se fue Santiago Matías y bueno se le empezó a pegar a Aneudi Santos el mote de que es Manola TV. Pero ahora en los últimos días ha vuelto a sonar por ser Manola TV y se ha cogido y se ha montado en este tren de esta denuncia el amigo, el detective, comunicador también, muy conocido en estas redes, en esta red, Ángel Martínez. Ángel Martínez ha hecho dos cortes en su canal hablando de Aneudi Santos diciendo que según las informaciones y que está en plena fase de investigación es Manola TV, nuestro amigo Aneudi Santos. Dice él que Guido Gómez Mazara le ha dicho que él es Manola TV pero que también consultó a una psicóloga, a una compañera con la que él trabaja para las fases de investigación y que le ha puesto un corte de Aneudi Santos y de acuerdo a cómo él habla y de acuerdo a cómo se escucha Manola TV y de acuerdo a las cosas que dice, pues definitivamente o muy probablemente más bien Aneudi Santos sea Manola TV. O sea, por ahí va el asunto. Pero no sé, no sé, no sé, no sé, una persona que no da la cara, tú no puedes, digo pienso, tú no puedes hacer una conclusión tan tajante como esa, más allá de lo especulatorio. El DNI supuestamente le ha dicho Ángel Martínez, incluso, que ya tienen a Manola TV y que es Aneudi. Bueno, pero que no tienen pruebas. No es que, exacto. Dice el DNI que es Aneudi, pero que no han podido proceder porque no tienen pruebas. Entonces no tienen nada. Entonces tú no puedes tener pruebas. No tienes nada. Pero lo más, lo que también me han dicho, y eso es todavía que yo me resisto a creerlo, porque eso, y esa información me la ha dado más de una persona, es que hasta Jenny Berenice, la procuradora general adjunta, le ha dicho a un personaje que conocemos todos, que sí, que Aneudi Santos es Manola TV. Pues entonces, ¿por qué no proceden contra Aneudi? ¿Por qué no proceden contra él y lo acusan de ser Manola TV y le demuestran eso? O un canal que está establecido en Estados Unidos, dicho sea de paso. Si vamos a informaciones, mira, yo tengo una información, y también me llegó recientemente, de que Manola TV sí se llama Manolo y vive en Estados Unidos. Me dieron el apellido, pero no lo quiero dar todavía para no entorpecer ese flujo de información que me están dando, pero es un tipo que vive en los Estados Unidos, en efecto. Y hay que ser muy cobarde para no dar la cara. Yo creo que eso es lo primero. Hay que ser muy cobarde para no dar la cara. Y si vamos a especular, porque al final del día es en especulaciones lo que estamos con Manola TV, yo te podría decir entonces, oh, Jochi Gómez, pero Jochi Gómez tiene, tira uno volumen y tira uno fuetazo. Da la cara, pero él tira uno fuetazo, que por lo menos Manola TV se hace eco de ellos. Hay muchas cosas que ha dicho Jochi Gómez, que luego las replica Manola TV. Ah, ¿Jochi Gómez manola TV? No, yo no. Yo no sé si Jochi Gómez manola TV, pero tú sabes qué, si ha dicho también que Jochi Gómez manola TV. Es más, se puede decir que cualquiera de los que estamos en esto podemos ser Manola TV, porque Manola TV no da la cara. Pero al final del día, mucha de la gente que sigue a Manola TV no se da cuenta que es un bluff. Porque dime, ¿qué dice más allá de que supuestamente Paliza recibe dinero del narcotráfico? ¿Qué dice él más profundo de ahí? ¿Qué dice él más allá de ahí? ¿Qué dice él? ¿Qué narrativa, qué, a ver, ni siquiera narrativa, qué idea profunda puede iludinar Manola TV? Más allá de decir que fulano de esta familia son unos ladrones. Además, refrito, porque son cosas que uno sabe. Entonces, por favor. Yo he escuchado. Por favor. Yo he escuchado de varias personas que están en los medios, no lo voy a decir, obviamente, porque ha sido en tertulias en las que he participado, que también podría ser Manola TV, Santiago Matías. Porque Santiago Matías tiene un complejo de inferioridad, tiene un complejo y tiene un cierto coraje ante esas familias de las que Manola TV ha hecho mucho hincapié en sus cortes. Esas familias que todo mundo sabemos que dominan este país y que de alguna manera Santiago tiene cierto recelio y rechazo hacia ellas porque esas familias han querido opacarlo, han querido desaparecerlo de los medios. Eso se ha dicho también. Pero como dice Edwin, todo son especulaciones tanto del detective como del otro personaje que asegura que es a Neudis y demás. Pero miren, a mí no me interesa Manola TV y voy a hacer este comentario no como dicen los dominicanos, no por lambón. Si algo yo tengo es que soy muy sincero, directo y objetivo con mis amigos y a Neudis Santos es mi amigo. Más allá de que sea el que me ha dado la oportunidad de estar aquí, porque esto es una plataforma de él, de resorte media, que él creó él. Es mi amigo y le tengo confianza y él me tiene confianza. A mí no me importa lo que haga Manola TV, pero sí me preocupa mucho y me molesta mucho que haya personas allá afuera con cierta credibilidad, con cierta credibilidad, que yo creía que ese personaje estaba muy bien informado y de hecho un día lo defendí. Yo dije, ese tipo es muy poderoso en la sociedad dominicana porque maneja mucha información y de todos los partidos y de todas las clases sociales. Maneja mucha información ese señor. Por eso es poderoso y me parece además muy inteligente y lo va a seguir siendo. Me parece inteligente una persona que habla muy bien, que habla bonito, que se ve que ha tenido dos mil doscientos libros en la cabeza y eso me parece bien. Pero ahora en esta situación me parece preocupante porque si es que está bien informado y él asegura que Manola TV es a Neudis Santos, pues qué mal informado está y qué mediocre ha llegado su investigación para comprobar que es Aneudis Santos. Aneudis Santos no es Manola TV. Solamente basta, señores, con que ustedes observen tres o cuatro cortes de Manola TV. Pongan atención. Olvídense del tono de voz porque a lo mejor con los software que hay ahora puedes distorsionar la voz, pueden cambiar el tono de voz, etc. Eso lo puedo entender. Pero lo que no pueden cambiar es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Observen tres o cuatro cortes de Manola TV. Póngase concentrados totalmente dos minutos a escucharlo. Ni siquiera vean las imágenes porque es una de las características de este canal que es puras imágenes y una voz en off. No vean las imágenes. Voltense y escuchen. Cuando terminen de hacer ese ejercicio, pongan el canal de Aneudis Santos y miren tres cortes de Aneudis Santos. No lo volteen a ver. Simplemente voltense y escúchenlo. Ustedes se van a dar cuenta que no es la misma adicción, que no es la misma forma de hilar ideas, que no es la misma forma de hacer una pausa, de hacer una entonación en cierta palabra que él quiere enfatizar. Aneudis pronuncia bien las palabras. Manola TV dice como tú está. Entiende, se come las S. Se dice una R por una L o la L por la R. Entonces, hay que ser estúpido, hay que ser mediocre, hay que ser envidioso para asegurar que Manola TV es Aneudis Santos. Y estoy diciendo aquí lo que les dije al principio. Yo no estoy lambiéndole a Aneudis Santos. Simplemente estoy defendiendo algo que es justo para mí. Que una persona que también que viene de abajo, que Aneudis Santos ha pasado por muchas situaciones, tanto personales como profesionales, pero que finalmente su talento, su buena capacidad de retención, porque tiene una capacidad increíble que yo le admiro para poder acordarse de qué libro decía en la página 57, en el párrafo 3. Aneudis Santos es de esos tipos que tienen una memoria increíble. Entonces, de alguna manera, se está afectando ese esfuerzo y ese trabajo que ha venido haciendo Aneudis por mucho tiempo. Yo creo que si realmente a Berenice sabe, la señora fiscal sabe, o afirma que es Aneudis Santos, el otro al que me refiero, que es una persona poderosa, que realmente presenten pruebas, que realmente le comprueben a la gente. Y si no es así, se equivocaron porque están equivocados, es necesario que pidan una disculpa pública. Y si no piden una disculpa pública, yo voy a aconsejar a Aneudis que le coja una demanda por ese personaje, por los dos, porque están dañando su imagen. Y eso no le conviene a él ni a la plataforma que está creciendo, gracias a Dios y gracias al talento de todos los que trabajamos aquí. Yo creo que solamente tienen que observar lo que dice Manola TV para darse cuenta que no es. No sean tontos ni estúpidos. Hay que tener un poquito de sentido común para entender lo que la otra persona te está diciendo. A mí Manola TV no me interesa. Lo tuve que ver para obviamente estudiarlo, para saber qué es lo que estaba diciendo y porque tengo que saber de eso. Pero a mí no me interesa un contenido basura, una estupidez, todo lo que él dice. Entonces, yo no sé qué cantidad de gente que tiene un poquito de sentido común de inteligencia se puede sentar a dedicarle su tiempo a ese señor para ver puras estupideces y barrabasadas que dice. Porque lo dice sin fundamento, no argumenta, todo es como un chisme para él. Pero lo peor de todo aquí es que es el dominicano en su mayoría que ve sus canales. Así que yo creo que la tarea está ahí para Jenny Berenice, para el detective y para el otro al que me refiero. Compruébenlo, demuéstrenlo realmente. Si ustedes son tan inteligentes como dicen, si tienen tantas influencias como dicen, hay que hacerlo. Y el DNI me preocupa mucho. Imagínate que la institución que domina la inteligencia en este país asegure algo y que no tenga pruebas. Imagínense lo que nos va a venir con esta ley que está ahí todavía, que se está discutiendo. Imagínense ustedes la incapacidad de esos agentes del DNI para no mostrar pruebas y asegurar y afirmar que Aneudi Santos es Manola TV. No tienen pruebas. No tienen ninguna prueba ni las tendrán porque no es Aneudi Santos. No es. Hagan lo que quieran, rasquen, hagan un hoyo aquí en Resorte Media, aquí en la tierra y no van a encontrar absolutamente nada. Y yo creo que eso no tiene que quedarse así Aneudi Santos. Hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, esta es la quinta pata, el Fernando González, Edu Incruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!